Yumi, Yumi ¿Crecian mucho o qué? Voy a regresar, no se abandonó mi pilu 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 ¡Gracias! 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 Bueno... aquí claramente acabo de salir del aeropuerto aquí está estoy caminando hasta el momento en que uno se siente un poquito desesperado porque no tengo datos puesto que mi teléfono es mexicano y que no funciona aquí y... no sé muy bien dónde está el hotel veo que hay aquí uno un poquito a 300 metros ojalá sea el bueno pero... hay oscuridad hay carros siento que soy peligrosa aquí en medio y bueno a ver cómo sale todo y está lloviendo y... guau que llegada bueno sí veo aquí al revés que son las letras de... son las letras del hotel Nemo donde me voy a hospedar esta noche así que estoy totalmente empapada así que estoy totalmente empapada pero feliz que sea este porque si no no veía nada alrededor bueno fue súper fácil encontrar la llave y ya uuuu siento que subía de la resta y 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